Ya todo está listo para el inicio del Dakar Series, RPP tendrá una cobertura especial con nuestro enviado especial, Valgar Abundancia, Gianfranco González, que tendrá al detalle todo lo que sucede en los desiertos de Pisco y de Ica. Hoy llegó Nani Roma, una de las grandes figuras que va a tener esta competencia, habló de todo y quiere volver a sonreír con un triunfo, el internacional Nani Roma. Vamos con la nota. Viene por el triunfo. Nani Roma, el último campeón del Dakar en la categoría de autos, está de regreso en nuestro país. A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, el piloto español recordó los gratos momentos que pasó cuando recorrió el desierto peruano en el 2012 y 2013. Es un país que nos recogió enormemente bien cuando estuvimos para el Dakar, un desierto muy bonito, muy lindo, difícil. Y nada, muy contentos de estar aquí, un poco cansados del viaje, pero nada, estamos contentos. A bordo de su mini, Roma piensa en el Dakar 2015 y para ello confía en conseguir la victoria en el desafío Inca, válido por la tercera fecha del Dakar Series 2014, que arranca este jueves en las dunas de Paracas. Aparte de ser un buen entrenamiento, aparte de ser una carrera que intentaremos si podemos ganar, pues evidentemente es para intentar, pues sí, el año que viene esperemos que vuelva el Dakar para Perú. El catalán lamentó que el Perú no haya sido considerado como parte de la competencia más extrema del planeta. Creo que fue una lástima que este año el Dakar no pueda pasar por Perú. Creo que toda la caravana del Dakar apreció, agradeció a la gente y disfrutó del Perú. Vengan a vernos estos tres días para Paracas, para el sur.